Ok, estos son pellets, son pellets que les damos a los ajolotes, pero en general lo que vamos a ver hoy es aplicable a cualquier tipo de pellets y tiene que ver con ese asunto de hidratarlos. Vamos a hablar de cómo hidratar el alimento seco para evitar problemas de vejiga natatoria y cuestiones así por gases que se van quedando en el intestino de nuestras mascotas acuáticas. En este caso pues de los ajolotes, aunque también es muy común con goldfish. Entonces lo recomendable es que los pellets los hidrates antes de dárselos y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Una forma muy sencilla es apachurrarlos un poco dentro del agua para que se libere un poco del aire que tienen adentro y eso hace que se hundan. Pero cuando tú haces eso, si te fijas, se disuelve un poco del alimento y al disolverlo pues ya no está disponible para que el animal se lo coma y lo único que hacemos es disolverlo en el agua y eso contamina nuestra agua. Entonces es mejor hidratarlos de la siguiente forma, ¿sale? Lo que hacemos es ponerlos adentro de una pequeña jeringa y luego les ponemos agua. Vamos a poner un poquito de agua de aquí del gambario que ves allí con alga verde filamentosa. Por cierto, cuando nos visitan las señoras nos regañan de que tenemos esta pecera bien sucia. Pero no está sucia señora, lo que pasa es que las gambas se sienten bastante codijadas entre el alga verde filamentosa. Es alimento, es refugio para ellas y bueno, eso es otro asunto. Vamos a llenar un poco con agua la jeringa para hacer la demostración de cómo hidratar el pellets. Aquí ya tiene agua la jeringa y como puedes ver el pellet flota. ¿Ok? Y esto significa que tiene aire en su interior y por eso está flotando. La forma de hidratarlo es muy sencilla, simplemente tapas la punta de la jeringa con tu dedo y jalas. Y de esta forma puedes ver que el pellet prácticamente ya todo liberó el aire y se va al fondo. Si queda un poco de pellet por ahí flotando es que faltó retirar un poco de aire, lo vuelves a tapar, jalas un poco más y listo. Todo se va al fondo, nunca falta el rebelde por ahí. Ya se te acabó el recorrido del pistón. También funciona aplastando en lugar de jalar y allí lo tienes. ¿Sale? Pues esa es la demostración de cómo hidratar el pellet. Esperamos que te sea útil y vas a evitar muchos problemas de vejiga natatoria y problemas intestinales similares. Estamos en Aquaponics y queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. ¡Saludos! Bueno, pues ya traemos aquí nuestros pellets y vamos a dárselos a nuestros ajolotes y pues ya no van a flotar. Ahí está. Y a comer.